Por un lunar que tengo, por un lunar que llevo, por un lunar que es mío, que es bello, me juzgues sin derechos, me dices que no puedo, y no puedo entenderlo, por un lunar que es mío, que es bello, que cubre todo mi cuerpo. Un día mi padre dijo que me parecía mi abuelo, eso dijo mi abuelo a él, pero eran otros tiempos, yo tenía de Quintín bandera, tenía de Maceo, de Martin Luther King, de Malcom, ex y de otros negros, que tenía una razón, que tenía un corazón y una causa como Mandela, que ayudara para la opresión y la injusticia que hay sobre mi gente negra. Fueron tantas las historias que conocí, fueron duros los momentos de tanto sufrir, yo no entiendo por qué mi gente tiene que morir, si por tener un lunar tú no puedes superar que somos igual a ti. Por un lunar que tengo, por un lunar que llevo, por un lunar que es mío, que es bello, me juzgues sin derechos, me dices que no puedo, y no puedo entenderlo, por un lunar que es mío, que es bello, que cubre todo mi cuerpo. Más de cuatrocientos años de estrés y una lucha que no para, y una lucha que no para, mi gente no pierde la fe, porque teniendo fe hay más luz, más esperanza. Por nuestro orgullo propio, por el respeto, por el orgullo de ser negro, con mi respeto, no más humillación es lo que quiero, no más humillación porque no puedo. Fueron tantas las historias, esas historias que conocí, fueron duros los momentos de tanto sufrir, yo no entiendo por qué mi gente tiene que morir, si por tener un lunar tú no puedes superar que somos igual a ti. Por un lunar que tengo, por un lunar que llevo, por un lunar que es mío, que es bello, me juzgues sin derechos, me dices que no puedo, y no puedo entenderlo, por un lunar que es mío, que es bello, que cubre todo mi cuerpo. Todos somos iguales en imagen y semejanza, todos somos iguales en cuerpo y alma, por eso es que esta lucha nunca va a parar, por eso es que esta lucha no para. Por Joe Royce, por Marcon X, por Martin Luther King, por Angela David, por Antonio Maceo, por Nahanda, esta lucha no para. P. 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Primera hace! ¡Primera hace!